Lo que digan, ¿qué es esto, güey? Lo que sí está de la mierda, la neta, perdón, pero es lo del avión presidencial. ¡Está loco, güey! ¡Estás loco, güey! ¡Está loco! México, México M, E, A, S, E, T, X, Y, O ¡Fuera hablo! ¡Fuera hablo! Ese hombre que salió del pino que aparece acá en el vino de la fábrica y el fusino solo sabe hacer sus hijos. Sí, güey. ¿Eso fue con los zapatillos? ¿O no fue cuando ganó Fox, güey? Ah, tienes razón, ¿sabes? Porque esto no era huelga de hambre, estábamos con la dieta de la solitaria. ¡Me canso, güey! ¿Qué te vas a cortar los huevos con dicha feo? Ya, por favor, no hablemos de política. Aquí se los imploro por sí. El otro día te vi pasar cuando íbamos corriendo por el tuleval entonces me paré y a subir a mi coche y te brindé volcaste tu cara, quitaste tus gafas y tus ojos cafés, mire. Hace un año y medio yo me sentía, no sé, en Suiza, güey. O sea, de veras, olía ese intercloma así era una cosa bonita. Bonita. Miedo de mi ojo, soy que me limpia el paramrisa. ¡Eco, miedo! ¡Piedo! Todas las promesas de campaña son mal bondidos Nos hundirán, nos hundirán Y yo lloraré igual que un niño Nos hundirán, nos hundirán doctor, te voy al baño, les dejo mis hermos. Sí, sí. No puedo, no puedo. ¡Eh, eh, eh, eh!